Hay que desmutear a la cabrón, ¿no? Ahí están. Y empezamos ya con las trufas, me callo. Y es que esto es un poquito… He querido titular el día de hoy los peligros de venirse arriba, ¿no? Yo creo que hay que saber cuándo parar, hay que saber cuándo hacer las cosas bien. Y es que el otro día, tremendo jugadón que hacía Pipigot, en la partida creo que se está quedando pillado, no lo sé. ¿Se ve bien? Se ve un poco trufa, pero bueno, acompañando la atención. Un poco full trufa, ¿no? Sí, sí. Se ve terrible, tío. Ya, ya, pero quiero que se vea bien y digo, pues entonces lo ponemos… Voy a ver si lo puedo arreglar. Vale, vale. Ahora un poquito mejor. Ahora sí, vale. La partida del otro día llegaron y tremendo jugadón por parte de Pipigot, todo salía perfecto y Trigger coge y se lleva la bombita en la cabeza y ahora se pone al lado de Pipigot, que se cayó de hacer la jugada de su vida para acabarlo pasando. Se pone cerquita suya, se viene un poquito arriba todo el equipo de Victory Five y al final, pues, la acaban liando. En el número dos, los peligros de venirse arriba. Ya sabéis los problemas que ha habido con LPL y Nike y es que la LPL dijo, bueno, no pasa nada, todo esto se puede solventar relativamente fácil, no creo que haya problema. Pero es que mira qué trufada, tío. Mira cómo se ve los trocitos de papel. Este está medio bien, aquí hay que darle un poquito de crédito al equipo de Instagram, que eso bien, con estas sudaderas tampoco se nota, pero es que mira esto. O sea, los equipos que tienen dos colores en la camiseta cogen y dicen, bueno, mira, pues lo parto por la mitad y a tomar por culo. Y vea, ahí lo tengo. La pegatina full trufa, además que está en la mitad y con fanplas igual. O sea, ya que ni son ni los colores ni se parecen. O sea, es que no hay por dónde cogerlo por ningún lado. O sea, desastre total. Y por cierto, chavales, esto es un poquito de disclaimer, hay que dormir bien. Hay que dormir bien. El bono de Amy no durmió bien y esto no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ahí lo tenéis. En el número tres, ¿qué pasó aquí? IDIG, W, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ha pasado con estos flashes? Vemos aquí, pum, Shanks. Bueno, pues, un flash, minuto cuatro, partida. Bastante bien. Ya ves lo que pasa aquí. ¿Nada? ¿No lo habéis visto? Yo lo enseño. Mirad bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que ahí nos lo enseñan, que he scoutado aquí, limpiado tranquilamente la web. Bueno, pues, se la devuelvo, compañero. La misma partida, misma jugada. ¿Qué está pasando, tío? Desastre total. La LPL, gran calidad, se me cura. Pero bueno, otro que se viene arriba es el equipo de LGD, que coge, se tira el teleport por parte de Twisted Fate, me vengo arriba, cojo, intento buscar aquí a Deshae, pero amigo, o sea, es Deshae, es Lucian y estáis a tomar por culo. O sea, es imposible el liveo que intentan. Encima no solo eso, sino que aquí coge, le pone la linterna a Shanks y el tío coge la linterna y entonces se queda más cerca de la torre todavía. O sea, todo mal. O sea, todo mal por parte del equipo de LGD, que ya ha tardado en venir, ¿eh? Ha tardado en venir, que el equipo de LGD es uno también de los ávidos, compañeros. Lo peor es que se muere porque se come un torretazo, ¿eh? En fin. Bueno, unos pocos se mueren. Pero bueno, otro que ya en el último, ya que en el último, en el número 5, tenemos al bueno de Zambi, que se pega una trufada. Dios, esta fue brutal. O sea, creo que lo comentasteis por diciendo, chavales, tenéis que sacar esto, hay que sacar esto porque es brutal. Minuto 23 de partida, 4-12 en el marcador, 10k de oro de diferencia. Zambi ve a Knight desposicionado, se acerca a Karsa. Y es que, fíjate lo que hace el bueno de Zambi. Ve a Karsa, lanza la semilla de rodante, se la come, salta a por Knight, que tiene en varón, con toda la wave y se revienta. O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que hacía aquí Zambi. El equipo de Topisports ha tenido un montón de cagadas, que las estoy guardando, porque quiero hacer uno exclusivamente de Topisports. ¿Por qué eres fan de Topisports y no las quieres meter? Dilo, dilo. No es normal. O sea, es que he ido a meterlas, he ido a meterlas y es que no había manera. O sea, había tal cantidad de trufas que no había manera de meterlas. O sea, impresionante. Porque si no me quedaba un vídeo de 10 minutos. Pero bueno, ante todo, bienvenidos a todos. Ya sabéis, esto es ChinaGap y te han sido las trufas del invocador. ¡Gracias! 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 Buenos días, buenos días. Me cuesta mucho empezar el programa diciendo buenos días porque siempre he empezado diciendo buenas noche y es como súper raro tener la luz solar aquí haciendo ChinaGap, pero bueno, buenos días... Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Porque son las dos ya, la hora de comer. Yo he venido comida, no sé vosotros Seatik, ¿cómo estáis? Bueno, yo comeré Comido poco, tampoco he podido desayunar demasiado Porque llevo toda la mañana preparando Torrijas, a Lucas Le pareció una exageración el tiempo De enfermo mental A de Torrijas que ha preparado el Seatik Luego no estará el otro Luego se quejará cuando esta tarde quede con él Y se las lleve a la reunión ¡Vaya Lick, vaya Lick! ¿Qué Lick? Que son novios, Sara Pero esto ya es público Si somos la misma persona Yo estaba pensando, pero se dan por culo o algo ¿Por qué sabe la cantidad de Torrijas que está haciendo el otro? Es como, ay cariño Siempre igual, ¿por qué no me llevas a pasear por ahí? Bueno, hay COVID, cielo Vamos a hacer Torrijas y nos la comemos Y luego la Torrijas En fin Bueno, Epaminonda, ¿tú cómo estás? No sé, tranquilo He puesto Algunos libros en mi estantería nueva Poco a poco avanzando en la vida No se me cae la casa a trozos Y a diferencia de lo que le pasa a un W Tiene ese sentido bien Ya lo sé Hoy tenemos con nosotros al Sepay Hoy tenemos al jefe de este barco pirata A cabra maravilla, ¿cómo está? Estaba muteado Bien, bien Un poquito Chilling La verdad es que la serie esta ha sido bastante interesante Y el poder del shock me está llevando a rastras Sí, verdad Ha sido sobre todo interesante La verdad Una locura esta serie Normalmente los sábados la verdad Solemos tener series Pues bastante mejores De lo que hemos tenido hoy Pero bueno Es lo que toca gente Ya se nota que hay equipos Que ya empiezan a decir Bueno, por culo ya La fase regular Vamos cara a play A ver qué pasa Está todo el rator A ti ya te he visto Con tus trufas Que siempre inauguras Los programitos de los sábados Me han dejado Han dejado al chinega per malo Inaugurar de vez en cuando Te puedes cambiar a ratón tetón Por favor Sí, por favor Ahora sí os gusta, ¿no? Ahora sí Todo el mundo se lo pide Bueno, entre el furrismo Y el ratón tetón Al final pues Al final acabará cayendo, ¿no? O sea, el problema es que voy a tener que quitar A chacal como las moscas También puedo correr Oye, han dicho por el chat ¿Creéis que cabra? Y el parán del mismo Por eso me he afeitao Para que me hagas Por eso he puesto la tontería también Es que aquí jugamos a las parejas Si a ti, Magnes Para mí no anda cabra Yo no sé muy bien Cuál sería mi pareja La verdad Creo que nadie Bueno, para mí no da lo mejor Ahora que tiene el pelo larguito Si Magnes te dejara el pelo largo Cuidado Sí, cuidado, ¿eh? Magnes y yo podríamos ser hermanos Perfectamente Bueno, todavía queda gente aquí En la cantera de China Y Saking, ¿cómo estás? Muteado Estás muteado Estás muteado Estás muteado Estás muteado Despedido Estaba aquí y he visto que Bueno, ha aparecido Magnes Pensaba que Que iba a pegar la bomba de humo Como W Que ni siquiera ha aparecido en el partido A mí que me cuentas Tú manías De igual quien pierda Tú no tienes cosas que hacer esta tarde Solo me atacáis a mí Yo sí Claro, claro Vamos a ver Vamos a ver Por eso pensábamos que me digas Mazo O sea Yo no me he comido Estás mazo inseguro O sea, Magnes Que se te quite ya esto Que aquí te aceptamos tal y como eres Hago Torrejas y soy un pesado Te queremos igual, tío No pasa nada Pero no pasa nada Eh, Magnes Nos ha dado por culo Toda la fase regular Con Tinder y de mierda Y con Shanks Ahora te jodes Ahora te jodes, tío A dar la gara, bro A dar la gara Me cogen lo que siempre No, pero Magnes Ahora, pregunta seria O sea, ¿por qué dabas Tanto la turra con Shanks? ¿Es porque eres el único aquí Que sabe las builds de las cosas? La gente no sabe ni quién es Ani Y tú, bueno Voy a abusar de estos chavalines Y venderles que Shanks es bueno No, en la LDL Iba con el rabo fuera No nos vamos a mentir Y yo pues digo Si la han subido Será por algo Confío en el chaval Alguien tienes que bancar Luego si te sale mal Un lucky Ah, bueno Puede estar claro Me ha gustado En su momento el razonamiento Era correcto Yo lo hice Me debía al público En absoluto Es que le metí hype a alguien Porque no me enteraba De lo que hacía No, oye Como recogedor de cable profesional Magnes Te voy a dar un 8 Hasta un día Sigo creyendo en el chaval Solo que Vende acciones Vende acciones Ha jugado Para 2022 Hago all in Hago all in con Shanks Bueno Vamos a ver un poco De sumario Porque hoy a Shanks A lo mejor Ya le vamos a Le hemos preparado una sección Donde le podremos Meter mierda Las trufas que ya la habéis tenido En la sección de Tasto en el ratón Lo podéis seguir en Twitter Lo hace todo De puta madre este señor Ahora vamos con el postpartido Que acabamos de tener De la serie entre Topisport Y Tinder al UI La verdad Una absoluta mierda Pero a ella que vamos Nosotros Nos zambullimos en ella Luego Tenemos Dream Team De la semana Creo que es la semana 9 O la 10 No estoy segura Pero bueno Da igual Según la LPL 10 Según nosotros 9 Vale Es nuestro Dream Team Que ya sabéis Con días Así que pues eso Dream Team Como todas las semanas Hacemos Elegimos los 5 mejores jugadores De cada Bueno De la semana Según Cada tertuliano Lo que he creído Y luego hacemos uno conjunto A pegarnos el navajazo Cabra maravilla Que alguien le pase El Excel Y que lo piense un poco Lo de Alcoco Que también queremos Su navajazo El Dream Team Que es como los peores jugadores ¿O qué? No, no, no Son los mejores Pero lo que pasa Es que vamos borrachos Y entonces pues eso Como se pone Y entonces la semana pasada Salió Kramer Pero el resto Bueno Y luego por último Muchos habéis estado preguntando Durante toda la mañana ¿Qué ha pasado con Nike? ¿Qué ha pasado con la LPL? ¿Por qué todo este lío? Bueno Pues al final Os vamos a contar Lo que ha pasado Más o menos Lo que nosotros No nos vamos a meter en política Porque no No tenemos información suficiente Pero lo que sí tenemos Son datos Y os los daremos Y a vosotros Saquéis vuestras conclusiones Por lo que sea Por lo que sea Nos hemos bajado Todos WTV Tenemos la aplicación Entonces según qué cosas Sobre política en China No se pueden hablar Que tenemos aquí Es verdad Nos hemos cogido por los huevos Gente, lo sentimos Yo tengo Huya Y el Riot Vanguard O sea A mí me tienen que llevar Las pelotas Ríndete Si quieres Hacen 20 como tú Te sustento No pasa nada Ya hay dos Sigue el juego Ya hay dos Van a por el tercer mande Tremendo Bueno Vamos Oye, oye Ahora que sea Tiki Madness Están en la misma En el mismo cuadradito De la cámara O sea Mira, mira, mira ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! Es tremendo, ¿eh? Es tremendo Como cuando se mueve En plan Que hay una Una carta de esas Que la mueve Y cambia de De ventura Ahora mismo Bueno Y después de De este Bueno, de este comentario La verdad Muy productivo Para el programa Podemos ya Ir con el postpartido Gente Vamos a parlotear A charlar un poco De la serie Que acabamos de ver Tampoco nos vamos aquí A meter en camisa En camisa Don Cebara Durante media hora Pero bueno ¿Qué os ha parecido? Lo que Sobre todo Bueno Que empiece cabra A echar mierda Si quiere Porque madre mía Lo que habrá tenido Que aguantar Yo creo que estaban Intentando ganar Una apuesta Ya está O sea Es mi punto de vista No sé si con 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 quién O en favor de qué Pero ha sido O sea Ha sido LoL Que perderían Contra SK Gaming Y perderían Bien Contra SK Gaming No perderían En plan Uy bueno No sé qué No Le chatarían Un 3-0 a casa Ha sido muy mal League of Legends Yo me he disculpado Con la audiencia Cuando acabó la serie O sea que O sea Yo te voy a decir A lo que ha pasado Hoy con WWE Demuestra Lo Lo Bueno que es un jugador Como Wunder Porque No jugando El tío Sabe lo que hace Da buenos resultados WWE Hoy ha dado la impresión Que no han jugado En League of Legends Desde hace 2 o 3 semanas Han jugado Lo que han jugado En stage Pero los drafts No tenían ningún sentido Iban ahí con el Udir También se sacaron El mundo El otro día Que bueno Un poco Cosas raras En Picks de ADC Esto y que Ya en Big Bang Veías que no veían Con ningún plan No sabían Qué querían hacer Y en partida Pues pasaba un poco Lo mismo Y se les acababan Comiendo Yo tengo una pregunta Antes de continuar ¿Ya se ha inflado Oficialmente La moto de WWE O tengo que esperar Otra semana Está muerta Otra vez a que la lien La semana pasada El último día No Es que habían trolleado Los drafts Bueno Shanks no ha tenido Su partida No coño O sea Literalmente Shanks lleva Dos partidas Contra dos de los mejores Equipos de la Liga Y se ha zampao Literal Pues ya está Pues WWE Es peor que Rey Ratton Ya está Pues WWE Ya va Para sexto Séptimo Ivoid mejor Que Jumen Se tenía que decir ¿Qué dice? ¿Qué dice esta borracha? Lo siento Oye pues cuidado Mira mira Manez ha quedado ciego No yo Es para que nos diferencien Me he puesto las gafas Las gafas de ver LOL Sí sí Las gafas de bancar Las gafas de ver WWE Exacto Que A ver Independientemente Del tema de WWE Y tal Ivoid Overrated Como mis huevos O sea ¿Qué me estás contando? Ivoid le salvan De las Beces Quintea Por favor Si no tiene ese equipo Ivoid Ivoid está en el equipo Perfecto Ivoid Ivoid Overextendea Luego viene Hang Le salva Y luego viene Fofo Y se hace una pentakill Es una dinámica Exitosa Y que Ninguno Lo haría tan bien En su posición ¿Qué ibas a decir Mane? Ah no ¿Qué? De lo de WWE Que esperemos a A Playoffs A ver el nivel que dan ahí Que yo es lo que quiero ver De verdad Manez tío Si inteligente Mira Hay Se pueden cometer dos errores En bancar a un equipo Puede ser como Champi Y hacerlo mal Que los dos mundiales Que ganó China Se rajó en grupos Y dijo Bueno vive Europa Tal no sé qué Y luego al final Se la mamamos a China 3-0 Y no se pudo llevar el mérito Y la otra Y la otra Es lo que estás haciendo tú Tío Relájate Ya se vio que era un mierda No pasa nada Si no se la comen En la primera ronda Se la van a comer En la segunda Y tú podrás decir Bueno yo ya dije Que desde que no se adaptaron A este parche No me gustaban Tienes un desvío Vas de cara al abismo Tienes un desvío Y estás diciendo No no Lo guay Es estamparme Como un hijo de puta Bueno Como auténtico fan de WWE Se ve que ahí tienes La coherencia Y tal Yo te recomiendo Tomar el desvío Yo Tengo la carta La carta del ventajismo Tengo la carta del ventajismo Que es SDG Que ya la sacaré Cuando toque Pero es que aquí Me pones como fan de WWE Sin ser yo nada de eso Yo el equipo que banco No, no Que no dice Yo no digo que seas fan de WWE Eres el vato Que está en plan Oye Compro oro ¿Quién quiere? No sé qué tal Pesado Que no Que es una inversión de mierda Que no me interesa O sea No es que seas fanboy Es que estás vendiéndome Me apareces con una aspiradora en casa Está rota Tiene Made in Sabe Dios dónde Ni siquiera sale el nombre del país Es lo mítico de Antigua Yugoslavia O algo así Y me la estás vendiendo Como si fuese última tecnología Que no tío Que fuera de mi casa Lo llamo a la policía Que no quiero bolsa más W es el Bitcoin W es el Bitcoin Y yo soy Elon Musk Ya está Ya lo voy Me cago en Dios Stevie Wonder Si has dicho Está muy llamo Ni que vendieras Ni que vendieras Camisetas de WWE Y vas a sacar algún beneficio Yo creo que ahí Un poco ahora Hablando en serio Del tema de WWE Lo que ha comentado Cabra El tema del parche Fue a partir de esa semana Que jugó contra MG Que cambió el parche Que de repente Parecía que WWE No sabía jugar Dejándose partidas Dejándose partidas Súper raras Y bueno Dando el nivel Que está dando ahora A ver pero O sea Un momento Que se ha suscrito Antes Raida No le hemos dicho nada Porque estamos con las trufas Raida Un besito para ti Gracias por Esos cuatro meses Que llevas ya con nosotros De putos locos La verdad Yo creo que es La que más tiempo Lleva suscrito Por lo menos De forma más continua Es que yo de todas formas Me sigue Yo ya sabéis Sobre todo Shanks La motito No la compré nunca Pero me sigue sorprendiendo Lo mal que lo está haciendo WWE Y o sea Yo por eso Me queda una Una chispita De confianza en ellos Porque Han dado bajón O sea Si han dado bajón Podrían volver a subir Si han bajado Es porque estaban arriba Hay algo Hay algo que comprar Pero que además Ahora que están bajos Es el momento Individualmente También son baratos O sea Que no es que sean Cuatro matados Que están jugando Bien de mes en cuando Es que individualmente Son buenos Exceptuando a Shanks Chicos Es hora de volver A invertir en monarquía Si han dado un bajón Durante los últimos siglos Tocca que vuelvan a subir Yo lo veo fuerte Para mí no andas No, no, no Me gusta Que maravilla Yo no lo compro Tampoco O sea Yo creo que Que le hemos dado Muchas, muchas oportunidades A Tindable Ju Y de ser un equipo Consistente Y no lo ha demostrado O sea Esa es la realidad Lo decía Lo decía ayer Para mí no andas Si son unos Coinflips Pero si sale cara Pues juega muy bien No sale cara Y se cagan encima Entonces Esto tampoco puede ser Si no me compráis A Desai por esto No me compráis A estos por esto No me jodáis Nadie Absolutamente nadie Oye Sara Desai, 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 Desai Un momento Leo No eres el más indicado Por lo que sea Ya podemos continuar Caralelo Está contento Que ha vuelto Tien Dios La trabaja Yo hablando en serio Creo que el proyecto De WWE Es a largo plazo Y tampoco hay que escandalizarse Porque ahora mismo Hagan mejores o peores partidas Si en verano Siguen con la misma tónica De estamparse Cada vez que se enfrentan A un equipo bueno Ya sí que me preocuparía Porque Pero que ha pasado Todo el split Bueno, queda otro entero Y luego Ya, pero Joder O sea, que se ha desarrollado Más LGD Que WWE En 2038 Cuando se acabe el COVID Quizás sepan jugar Los de Team WWE Cuando se lo ocurren No podemos No podemos Udgar, chavales Recogez cable Que hasta adentro Hasta adentro Que no acabe la temporada No podemos No podemos hablar De lo que hay ahora mismo No, no, no Yo ya sé Cómo va la gente como tú Tú le vas a meter Le vas a bancar a tope No sé qué Mira, te digo lo que va a pasar Se van a mamar Una polla en playoffs Como mucho Guarden Tweet Ganan una ronda Como muchísimo Yo creo que van a caer En la primera Y luego Semana 5 de verano Va a salir Madness Yo os lo dije Es que WWE Cuando tengo una semana Y le ganen A EDG Que llegan literalmente De resaca O a Top Sports Que vienen con el Night Que le habrán dado por culo El día anterior Y viene que no le apetece jugar Bueno, yo siempre Confío en el desarrollo De los jugadores Vale Guarda Guarda esa inversión Tío Y te esperamos Dentro de dos meses Clipeada Cabra maravilla Que tiene toda la razón Mira Lo que ha estado al vuelo El personaje que lleva Madness montándose aquí Preparándose 30 minutos Se lo ha desmontado 30 meses Se lo ha desmontado Cabra en 30 segundos Yo vengo a destruir Solo vengo a este programa A cagarme encima De todo el mundo Y luego me voy Es mi modo Ya tendrás razón Ya tendrás razón Ahora no la tienes Yo cuando toque Sacaré la camiseta de EDG Y me cambiaré Y me cambiaré al otro bando Como Como buen Como llevas haciendo La puta temporada No Yo soy de EDG Yo soy de EDG Pero banco WWE Porque creo que su proyecto Es interesante Vale Madness Madness Mira Te voy a dar Hoy te he dado mucha caña Te voy a enseñar el truco Tío En el boxeo No solo puedes cubrirte Y estar ahí Tío Suelta algún guantazo A mí no me lo puedes soltar Yo vengo de una categoría De peso superior Me patrocina KitKat Y me he comido 400 Pero a Sarita Ruki Que te habla bien De jugadores como TheShy Y ahí voy ¿Cómo dejas que esta pava Te machaque, tío? No los puedo sacar todavía Y ponla en órbita No, no, no Los tengo guardados Para el Dream Team Luego lo verás Pero los tengo por ahí Los guantes de boxeo Yo Yo Prefiero callar Y luego ya celebrar Ya sacar el champán Ya, ya Pero vamos a decir la verdad, tío El split de primavera No vale para nada, tío Los picos de forma Hay que traerlos fuertes Cuando lleguen los mundiales Ahora, ¿qué más da jugar bien O jugar mal? Pues como dice Cabra Te sacas unos eurillos Tradeando con tus victorias Contra EDG Y contra la Topi Sport, tío Y luego en mundiales Ya te sacas la polla Hostia En mundiales Buah Cuando estén ahí Van a hacer unos cartelitos De LEDs Los de W Papoyana Victory 5 Buah Rariato Y a Vitor Increíbles Bueno, vale Vamos a dejar ya De cagarnos en la puta madre Que parió Al que organizó El equipo de Tinder Allá por 2013 Y ahora vamos a hablar De Topi Sport Si os parece bien Bueno, porque algo también Habrá tenido que hacer bien Este equipo Para pegarle semejante Bariza a Tinder El Llui Digo yo ¿No? Tato del ratón Habla tú Que tienes la cejita levantada En modo Ya os lo dije Pequeños saltamotes Yo amenazé No, oiga, visé Don Karsa Is in the building De nuevo Y otra vez Y otra vez aparece Que Yo lo O sea Ahora Por contar un poquito Más en concreto Sobre todo Yo destaco a Zubo Tío O sea Zubo es alguien Que si juega bien El equipo revienta Y si juega mal El equipo viene Ya está Ya está Pero es que lo que pasa Al principio Tú decías Bueno Esto es 80-20 ¿Sabes? 80-20 juega mal Pero es que ahora Literalmente ha jugado Creo Solo recuerdo Una serie mal Acabas de definir A W Macho Es que son lo mismo Acabo de definir A media liga china Increíble Si sale bien Si sale mal Sale mal Gracias Hasta Tom el ratón No es igual O sea No me compares Cinco jugadores Con un Zubo Que viene nuevo Viene nuevo Tiene un montón De presión encima ¿Cuál ha sido tu Un tío de Zubo Favorita de esta serie Que se ha jugado Dos tank ends Ratón de Tom ¿Me puedes decir uno? Vamos a ver Yo lo que me pongo yo En el papel O sea Había un montón de veces Que ha estado el tío Donde tenía que estar Comiendo O sea Que se tenía que comer 5.000 euros por delante Como una Jinx Uuuh Me voy también a una A ver Se puede posicionar ahí Pues es igual Como cuando se juega Con los malos No, no Si tienes un support No lo he escuchado No lo he escuchado Pero es que No, no Yo ni lo escuché ¿Qué dijiste? Yo quiero ser escuchando Bueno, rápido Ahora viene con hambre El programa Nada más Ay, que estoy llorando Dice que tenía la comida Preparado al conejo Y que tenía hambre No sé qué cosa rara Pero bueno Yo a mí La tónica esa de Si eres support Y juegas a Tom Kench No lo puedes tener en cuenta Tampoco me la creo Y no hablo solo De la partida de hoy Hablo de todo lo que viene Hasta ahora Pero que Zuo Sigue siendo lo mismo Zuo sigo siendo lo mismo Pilla Tom Kench Vale, no tienes que hacer mucho Te arrimas a Jackie Love Jackie Love Que te estarán voicecoms diciendo Ven, ven, ven Guapo, ven Por la correa Muy bien Cuando te dice Haz engage con Leona Antes Si el campeón estaba aquí Metía la ulti aquí Ahora la mete aquí Ha ido mejorando ligeramente Pero no O sea No me parece Mejora significativa Espectacular Pues mira O sea De lo que coge a Zuo Es de liarla En engage De hacer engage Cuando no toca O de cuando toca Hacerlo mal Y yo no creo Que hayamos visto Mejora significativa En eso Claro Porque O sea El tema para mí Es este Ratón tetón Te voy a contar Yo en stream De hecho Le dimos el MVP A Zuo A mí me pareció Que estaba finísimo Con los de Borar Y demás Ahora podemos verlo Desde dos puntos de vista Un punto de vista Es Zuo es tan bueno Que puede jugar Tan Kench En matchups Que no son tradicionalmente Tan Kench Y el otro es ¿Por qué cojones Está Zuo jugando Tan Kench En matchups Que no son de Tan Kench Entonces Eso lo podemos resolver De dos maneras ¿Qué otros grandes Suports históricos Han jugado Tan Kench En matchups Que no eran de Tan Kench Guadid Por ejemplo De la era europea ¿Quién más Mata con aquella Famosa declaración De juego Tan Kench Porque como mi equipo Intea perma Así nos la liamos Entonces ¿Cuál es la evaluación? Lo dejo A que la audiencia Prefiera O es un genio Del Tan Kench A pesar de no ultear Nunca ningún flanco O se estaba mamando Una polla Con los otros campeones No lo sabemos Pero el Tan Kench A mí me ha parecido Que estaba bien O sea Por los ADCs No había un minic claro Pero se lo puede llevar El chaval Como pick En pick ban Digo Que dices Como que Es pick Es pick De tapar Champion pool Pero que lo que Estaban saliendo Era Jinx y Aphelios Y el 3x baneado Entonces Me parece Que es el pick Que tienes que sacar Ahí Un momento Me pregunta Saint Calibur Que cómo funciona El lavado del cerebro A ver Para canjearlo Lo que tienes que hacer Es decidir A qué tertuliano Decides lavarle el cerebro Y cómo Es decir Por ejemplo Arroba cabra maravilla Ahora mismo Quiero que Digas que Ahí voy Es el mejor ADC De la liga Entonces pues tú Lo canjeas Y entonces pues Cabra maravilla Te suelta su libro Según lo que tú hayas decidido Eso es cómo funciona Pero para cabra maravilla Estoy muy en hechizos En lo referente A ese tema Yo pensaba Que ya ni teníamos Esas cosas Si la tenemos Lo que pasa Es que la gente Pasa de nosotros Ojo eh Tengo puntos suficientes Por un euro gap Se viene gente Vale vale Alguien puede canjear Los puntos Y que Paminondas Nos explique Por qué Tan Kench Es bueno en tres Del lado rojo No tengo puntos Para canjear Porque O sea Yo creo que Lo que marca ahí Es que quieres Es el Tam Kench Porque quieres A Felios O Jinx Esa es la prioridad Que no me queda clara Pero yo creo que En esta serie Se ha visto Que los dos AD carries Iban bastante por ahí Y que en ese contexto El pick de support Está bien O sea que Lo que me parece Más raro Es lo otro No el Tam Kench Vale No sé Me parece que Todos sabemos Cómo puede llegar A jugar Yagilov Que es un tío Súper bueno Y si eres capaz De traerle Un support A lo mejor Que tú llegues Y digas Oh Dios No se está jugando Un panteón Y está Esmorfeándose La liga Oye No hace falta Esmorfeándose la liga Para ser Más que solvente Y creo que En este sentido Zúo En la mayoría De los momentos Para ser rookie Está siendo más que solvente Y eso es lo que Nuestro chat Ha decidido Que Zúo Es un genio Del Tam Kench Es un genio Del Tam Kench Agri Así que 11 de 10 Increíble Increíble jugada De hecho Me acuerdo De esos maravillosos Momentos de Tam Kench En los que forzaba jugadas Como que la Felius No le dé a nadie Con la R O que la Lister Se flashía encima De las trampas De Jinx De verdad Que ese nivel De control mental A ver Epaminandas Te voy a contar Un secreto de la vida Una buena lengua Te puede llevar A muchas ventajas Pero Llevarla a ese nivel Requiere que seas Un genio del Lametong Ya te lo digo A ver Nos acordamos De la jugada Del dragón De la primera partida ¿No? O sea El cerebro Que ha sacado ahí Zúo Para pegar un lengüetazo Y matar a Beishan O sea Increíble Se llevaba dragón Y doble kill Creo Hasta Jack Troll Parecía que sabía jugar Al juego Cuando jugaba a Tam Kench Os recuerdo Que era un genio Del Tam Kench También ¿No? Yuyancha ¿Dónde está Yuyancha? Es que ¿Por qué no lo habéis ¿Por qué no habéis sacado El tema del Yuji? Si es que está Siguiendo desplegado Yo creo que juega a Tam Kench Porque Jack Lowe le dice Juega a Tam Kench Que voy a ver Estendear como un perro Asqueroso Y ya está Es que Es la única razón que veo A mí se me ocurre Que pueda ser ¿Estás dando asco en scrims? Oye Cuando nuestro otro support Daba asco Jugaba a Tam Kench Y daba asco El 100% De las veces Y no juega a Yuji Porque Bueno Porque no entra bien Si no Confidence pick Porque no te la chupa igual Cuidado que se viene La karma Pronto Modo Chirnuke Salot Karma Tan Kench I will make it A jugar en Astralings O el equivalente En Mysterious Monkeys Y venga Tío pues No sé A ver Yo Mira Te voy a decir una cosa A mí siempre Yo entiendo Lo de decir Un chico Lo está haciendo bien Oye Es su primer split No os queméis Estoy totalmente en ese barco Pero simplemente me tiltea Cuando alguien entra nuevo En un equipo de la hostia Como puede ser Zu aquí O Trimby en Rogue O lo que sea Y hay que fingir Que el tío Parezca bueno No pasa Porque tiene unos compañeros Que son brutales Al League of Legends Es como No, no Jugar la botlane Con Jakilov En medio tienes Knight En la jungla Karsa Y en top 3-6-9 Que es en plan Bueno Un puto all-star De la LPL Ay el chaval Dios mío Que bien ha jugado Este pick No veis que nunca Se sobreextiende Bueno Es que hay muchas veces Que a lo mejor Está sobreextendido Pero no lo vas a ver Porque llega Knight Y se mete un stun triple O llega 3-6-9 Y te hace el wombo combo Este ¿Cómo se llama? El buyanga Buyanga O como cojones Te mete el El 15-5 Y te vas a casa No me acuerdo ¿Cómo era? Tío La del rey misterio Buyanga Eso Podemos hablar de Knight ¿O no? Sí Dale Venga Cuéntanos tu libro ya Venga Es que no No tengo libro Yo solo quiero que hablemos O sea Porque me quedo Con el conflicto interno En el que Me tiene sumido Este hombre unos días ¿No? De Bueno Creo que desde La última serie ¿Compro que vuelve A jugar bien? ¿O es que Están un poco borrachos Los jugadores Contra los que juega? No Porque yo que sé Con la Oriana Me acuerdo Bastantes ultis buenas Tal Pero también DW Andando borrachos Hacia la bola Y cayéndose A sus pies Y el Renekton No sé Sí Bien Te has sacado un Renekton Has empezado bastante Por delante Y luego has jugado Las teamfights bien Pero O sea No sé si comprarle Para playoffs Aún esta temporada A ver si a ti Yo creo que Mal No está jugando Hablamos de un tío Que puede ser Top 3 midlaners Del mundo Claro ¿Cómo está jugando Knight? Esa es la pregunta Pero está jugando Muy mal De hecho Está jugando Realmente mal Creo que la partida Contra el RNG Creo que Pasó bastante Desapercibido Incluso había Ultis al aire Y le ha pasado ya Bastantes veces Lo que pasa que En defensa De Madness Que siempre es el que El que banca Este tipo de Este tipo de argumentos Es que le ha tocado Dos equipos Que son full trufa Esta semana Y entonces Pues se ha podido Venir un poquito Más arriba W no se ha presentado Se ha sacado Una Oriana Se ha sacado Una ulti Una ulti Que estaba cantada A ver Lo de las R's En tu propia cabeza No depende del rival En eso podemos Podemos decir Que han mejorado 100% Claro Y luego también El Lucian Que se ha sacado Esta semana Ha sido súper clean Creo que terminó En torno a 10-1 O por ahí La Leblanc Contra Tete Es verdad que es Contra Tete Pero es que es Contra Tete Es el tema Contra un WWE Que no se ha presentado Y Tete Que es Tete Me pregunto ¿Es Knight Hoy top 5 De la LPL? Hombre Si estamos hablando De su En su En su rol Si De medios En general Pero hagámoslo Un poquito más salsita Demos cada uno Lo que queremos Que es nuestro top 5 O más o menos Intentemos orientarnos Yo creo Que es difícil Dejarlo fuera Medio es muy complicado Ahora mismo Yo creo que no hay Rookie por debajo A ver Top 1 Top 1 Fofo Claro Y después ya no sé Fuera coñas Creo que Fofo Es el medio Que más está destacando Lo de Fofo Es 100% real O sea Ni Rookie Está teniendo Un buen split Ni Knight Lo está teniendo Crying está bien No es de lo más Espectacular En su equipo Scout Ha bajado un poco Pero Siempre ha sido Bastante solvente De hecho Creo que ha sido También de los mejores De IDG Junto con la Goldlein Yo creo que A vista Scout Rookie Fofo Y incluso diría Doinby Están claramente Mejor que Knight En lo que han jugado Toda la season regular Sobre todo viendo En este punto de la season Hacia el final Lo que decía Raptor Que bueno Hubo una semana Ahí que Knight Se tiró Dos shockwaves al aire Y dijimos Bueno no pasa nada Un mal día lo tiene cualquiera Y luego jugó Otra serie Y tiró 5 al aire Y fue como Bueno chicos A ver Empecemos un poquito Ya a enchufar el monitor Está claro que está flojito Pero ¿Pondríais a alguien Quitando esos 4 Por delante suya? Crying A Crying Crying Claro O sea Vosotros tenéis fuera Fuera Knight De hecho Pensándolo Tanto Crying Como Yagao Como hasta Yagao Yagao también ha jugado bien O sea Yo creo que hay argumentos Para los 3 Por encima de Knight Yo creo que más Que por encima Que están todos Apegotonados En el mismo sitio Partidas de borracho Como las de Knight No las han tenido Hay muy poca consistencia En medio en general No me parece que ninguno Aparte de Fofo Crying Y Scout Que yo creo que pueden ser Los más consistentes Sin serlo El resto me parece Que están en picos Todo el rato Hay días que son Jesucristo Y días que No han enchufado Nosotros tenemos Sobre todo En la audiencia Tiene como en mente Un Knight Que venía De la temporada de verano El año pasado Y de los mundiales De dar súper buena cara Sobre todo en la finalidad Y claro Pues se piensan Que va a ser un poco El mismo jugador Y de momento A mi parecer Por lo menos No lo está siendo Yo creo que Todavía tiene que mejorar Bastante No sé si de cara a Playoffs O incluso de cara A la temporada de verano Volveremos a tener El Knight que tuvimos El año pasado Pero yo creo que Ahora mismo No podríamos comparar Un jugador Con el que fue El año pasado De momento Pero bueno Yo creo que podemos pasar Vamos a ir pasando Ya al Dream Team Si os parece bien Porque nos estamos Enrollando mucho Ya con el Top B Sporting del Yui Y al final Tampoco tenía Tantísima importancia Esta serie Los players Están a la vuelta De Akina Ya nos encargaremos De desmenuzar Un poco más Estos roster Pero bueno Vamos con el Dream Team Chicos Os explico brevemente La sección Para los que no lo sepáis Para toda la gente nueva Y ya empezamos Básicamente El Dream Team Es una sección En la que cada uno De nosotros De los texturianos Elegimos Nuestros 5 mejor Bueno Un equipo De 5 mejores jugadores Uno por cada rol Obviamente Y del domingo Y del domingo pasado A hoy Porque bueno Como se hace Todos los sábados El domingo Se incluye en la semana Y luego Intentamos pelearnos Bueno Nos peleamos Más bien Por intentar Encontrar Uno que sea Conjunto De cada semana ¿Vale? Entonces cuando Quiera realizado Aquí lo tenéis En pantallita En la parte de arriba En el cuadradito De arriba Tenéis Lo que hemos elegido Cada uno de nosotros Yo todavía Es que el día de Gary En plan Estoy un poco en blanco Y luego En el cuadradito De abajo Pues ya Estáis viendo Todo lo que ha ido saliendo Cada semana Y la semana 9 Que es la que toca A día de hoy Chicos Bueno vale Ha decidido ponerme a Garvey Me parece bien En verdad Ilusiona 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 ¿Qué os parece? Chicos Como siempre Vamos a empezar De izquierda a derecha Empezamos por la top lane 369 Nuguri Deshai Y Zoom Vuelve a aparecer aquí En la ecuación De la top lane Pero parece que Los votos ahora mismo Mayoritarios Van hacia 369 Chicos Magnes Más votos a Nuguri Pues no sé muy bien Por qué La verdad Magnes Venga cuéntame Es que me hace mucha gracia Que hayas puesto a Nuguri A ver Yo tengo un problema Y es que esta semana No he podido ver Muchos juegos de Jens Por culpa de la Me la puedo revisar Esto He estado revisando Literal Hace 5 minutos Y he visto Se ha sacado Dos Jens Que parece que han sido Clean Entonces Parece que es Que te has mirado El resumen De las stats Básicamente Profe No lo hicimos Disculpe Ese es el resumen He dicho Pues Nuguri Tampoco voy a poner A otro No sé Nuguri Vale Hace mucho Que no salía El pobre En eso es lo que te basa Me parece bien Pero bueno 3-6-9 Yo creo que ha sido El que más votos Se ha obtenido Manu Cuéntanos Y bueno Tú también Leo Que has hablado poquito Hoy Primero tú Manu Yo sigo con mis 13 De bancándola A top eSport También Por abajo Y por arriba Estuvo Por una parte Y 3-6-9 Por otra Yo creo que 3-6-9 Ahora mismo Está siendo El mejor Creo que Karsa Estaba siendo El mejor Hasta ahora Pero creo que Ahora 3-6-9 Está saliendo El 9 Todo el tiempo Y lleva por lo menos Póquer O sea Es de locos Como está jugando Ahora mismo El top laner Y en concreto Que le puedes dar Prácticamente lo que quieras Estamos viendo Que a lo mejor A ver Lutz más Curry Se le da mejor Pero está saliendo Está saliendo Super bien De momento Lo hemos entendido Cuando os he dicho ¿Por qué lo has puesto? Soy fanboy del equipo Oye Un off top Todos O sea Se han repetido En todos los roles Cosas menos En la midlane ¿Eh? La midlane Hemos tenido Una midlaner Diferente Cada puta semana Chaval Para que luego digan Que no tenemos Aquí el repertorio En la En el role Porque no me querías Poner a fofo Bueno También es eso De lo que Bueno Perdona Sete No Lo que hemos dicho antes Que al final El nivel de la midlane Está bastante igualado Salvando a lo mejor Las distancias Con uno o dos Hay un cúmulo De midlaner De cinco o seis mil Lines perfectamente Que están dando Un nivel bastante alto Pero al final Yo creo que esto También lo representa Sí Está bastante bien Yo creo que no hemos troleado Tanto en los En los Dream Team Que luego Los comparamos Con los Que sí que luego Los comparamos Con los de la LPL Y vale que a lo mejor Por ejemplo Grammer No se ha salido En la LPL Pero oye Nosotros Estamos dando Bastante Con la tontería Bueno Vamos a continuar Leo Cuéntame ¿Por qué tú Has elegido 3 y 9? Bueno Viviendo las series Que ha jugado En esta semana Lo ha hecho bastante bien Y como está comentando Manu Yo creo que ha dado Un paso adelante Está siendo el mejor Del equipo Y la verdad Que yo creo Que hay que ponerlo Lleva ya Las últimas tres semanas En general Jugando muy bien Y ha dado un paso adelante Y está saliendo Siempre 9 Así que yo Ahora mismo La verdad Que lo veo Muy muy fuerte Al top laner De Team W Soy gilipollas Oye Una cosa Una única cosa Digamos Bueno Llevo 10 semanas Suplicando Si en algún momento Desai va a aparecer 10 semanas Y lo que te queda Es que Es que Es que Es que Lo de ayer Espérate Lo de ayer o antes de ayer ¿Cuándo fue? Lo de antes de ayer Es que Literalmente Se cagaron encima Los del LGD Desai ni mi polla Tío O sea Voy yo a jugar Yo a drogadichimo Volando por la grieta Voy yo a jugar Y creo que hago lo mismo Que Desai Que son malísimos Lo mismo El uno contra uno Ahí al uno de vida Al Uniboy Se lo hace seguro Con el ojo cerrado Y con la polla Guapardo ese play Una pena que no Que no la mismo Faltó 5 plays De locos Nos acordamos De la serie Contra Victory 5 Que Literalmente Estaba Lanxin Carrileando Contra The Sky Vale O sea Yo creo que Esa serie Elimina The Sky De opciones Para cualquier cosa Esta semana Pero la serie entera No la jugó mal Tío Fue una partida Una y media Una y media Y tres cuartos Casi dos Una y media Con validez Ya está Venga A ver Aquí estamos viendo Que de momento Hay bastantes votos A 3-6-9 ¿Qué haces Lucas? ¿Qué haces? Cambiando las cosas Aquí en el último momento Me cambia A 3-6-9 He sido yo He sido yo He sido yo Sara Cambiar de opinión O sea Yo no había De humanos Cambiar de opiniones De sabios No, no, no Este es chaquetero ¿Qué cojones? De sabios dice A ver Si damos argumentos Convincentes Y tu argumento es Ha ganado LGT Pues normal que cambie Es que ¿Qué quieres que te diga? Pero si Lucas No había vuelto a The Sky ¿Qué me estás contando? Ya, pero ha visto Ha visto que tenemos razón Los que defendemos a 3-6-9 Bueno, 3-6-9 Se ha llevado muchísimos votos Cabra ¿Quieres dar alguna Tu opinión? No, yo estoy de acuerdo Con 3-6-9 O sea Nada me gustaría más Que The Sky fuese la hostia Pero creo que a día de hoy Es una fantasía Y fantasía sexual Para ser Sí, sí Literal Literal Pero no Es como Ay, si pudiese Yo lo arreglaría Bueno No te arreglar La realidad es que no Sara La realidad es que no Bueno Vamos a poner a 3-6-9 Gente Tiene 5 votos Así que Bastante sencillo ahora El voto de Toplane Vamos con la jungla Tenemos muchísimos Tian ¿Eh? Bueno, todos Tian Exceptos dos Xofen La verdad que Xofen También se está marcando Una semana últimamente Muy limpia Pero oye Tian que volvía ayer Que nadie se esperaba Que jugara, ¿no? Después de todo lo que había pasado Y que Vexuan Pues ya llevara bastante tiempo Sin dejar la titularidad Y de repente Llegaba ahí encima Tompeando con ese Karim Y tal O sea que oye Yo creo que Tian Lo ha jugado muy bien Pero claro Es cierto que eso Lo ha jugado una serie Yo creo que Estáis aquí En plan Emocionales Llorando Ah, Tian ha vuelto Ha jugado bien De locos Pero O sea La semana Primero Una serie Lo ha jugado muy bien Globalmente Globalmente esta semana Y Xofen Yo creo que es el El que lidera eso Mira Rocío Cualquier otra semana Te compraría Xofen Bueno, esto también Te lo compraría La verdad Pero No vi la serie De Fanplus Fenix Me vi el resumen Y lo que hizo Tian Me gustó bastante Y ya no solo eso Es que no quiero poner a Xofen Porque es un hijo De la gran puta Tilo Que se pega unas troleadas In game Que flipas Que luego al final Lo terminan rescatando Porque O sea Es que Me puedes decir Quien más Se puede sacar un Caín rojo Letalidad Y ganar Pero que es Con TP Y el TP ¿No? Un buen TP Y TP El gank es en la botlane Eso no lo hace Sin TP amigo Acelerando el full clear Tirándote TP En la torre No nos vas a meter A Xofen En el Dreamteams De hoy Decidme algo Que haya hecho bien Mejor Tian Que Xofen Que no sea Ser carriado Por su equipo Tío Aguantar Aguantar A la mierda De organización Que tiene Fanplus Que parece que el chaval Le están explotando Y machinando Que votamos con el corazón Vale O sea Si aceptamos Que lloramos por Tian Que es un buen chico Muy guapo Un flequillo de locos Que se parezca a Leo ¿Tian carriló las dos partidas? O sea En parte sí Yo tengo La otra cosa Es que haya jugado Una única serie Que no podamos A lo mejor Pues tenerlo tan en cuenta Como a lo mejor A Xofen Pero la serie que ha jugado La he murfeado No me jodas A mí Xofen Me parece muy válido Y sobre todo Contando en domingo Son tres series Tres dos ceros Muy importantes para el equipo Y Xanin Ha sacado galones Pero yo creo que Lo de Tian De no jugar Porque no está jugando Y según la información Que tenemos Tampoco estaba escrimeando Llegar Y sacarse los dos carrazos Que pegó A mí me parece Que tiene Tiene bastante mérito A ver Crimeando Supongo que sí Que estaría escrimeando Claro pero es un premio Al mérito O es un premio A quien jugó mejor Porque si Es que jugó Es que la parte jugó Muy bien Claro claro Pero esa no es mi pregunta A ver Es que el problema Es un premio en conjunto La verdad El problema Que tenemos aquí Para ponerlo sobre la balanza Es que uno Tiene dos partidas Y el otro seis Entonces claro Seis partidas Pesan mucho más Es la Claro Yo estoy de acuerdo Si juegas bien Seis partidas Es la hostia Pero el problema Es que es un hijo de puta Y de esas seis partidas Se iba riendo A mi me convenció Por mi no ondas Tío Lo siento Que no cuento igualmente Porque hay más tians Que es sobre fan Pero No tío Porque no ha demostrado Tanto tian Ha demostrado Que sales jugar De Karim Oh no Es que sé jugar Uno de los mejores Pick del meta De la jugada Sabe Jugar de Karim Me cago encima Como el verde Jugar de Karim Contra un Meteor Que no le invade En ningún momento Y le deja escalar Y le deja escalar Tranquilamente Con unas líneas Que le hacen Setup de ganks Muy buenos Contra Biubiu Que literalmente Va a 0-5 Al minuto 10 En todas las partidas Que está jugando O sea Yo me parece Que no tiene tanto mérito No es mérito de tian En ningún momento No es mérito de tian Que esté Biubiu En la torre Con una wave Que le ha friceado Nuguri Y que le ha dejado A él Es el hijo de puta Bleg Bleg Hace lo mismo Con Suning Y a Istar También se han cagado Encima contra Suning ¿El argumento dónde está? Que no tienen jungla tampoco Es que si no Es el mismo argumento Sofen ha hecho eso No solo contra Suning Sino lo ha hecho contra Istar Que en términos de top Es más seguro Que lo que hemos estado viendo De... O sea que no entera tanto la línea Como lo hace Biubiu Y contra Leaning Que yo creo que no me puedes decir Que se están cagando Tanto encima en global Como lo está haciendo Biubiu Se me olvidaba Que Istar era aquí Top tier Y no va a la torre Perdona Por favor Rob Lea el chat Mira lo que te dice Santi Juguito Que te está diciendo Lo que ha hecho Sofen Durante toda esta semana O sea literal Que en los primeros minutos de partida El pavo Pega un disrespecto a la hostia Y ha habido partidas Que las han tenido que remontar A través de Ángel Y de Juan Fentillo Un comentario anterior Yo no puedo Dicen Tian Y me mojo Puede ser que no sea un Observador neutral Yo Ese a mí no me sale Me sale a mí Bueno Que ya hemos terminado Que ya hemos elegido a Tian Que dejen de discutir Ya no hay Ya no hay forma de salvar a Sofen De Vale, vale De Latinoamérica Yo ya me estaba comprando Con los premios al mérito A caer bien A que en la vida lo pasaste mal Perdí el autobús Me pusieron una tortilla Que estaba pasada Bueno pues ya está Así se ganan los premios ahora A ver no Pero hemos decidido que Por lo que sea Por Sofen No ha tenido la mano Sofen no está La próxima vez Les diré a los de Suning Que sienten un par de semanas A Sofen en el banquillo Para que le deis el MVP Claro Literal Yo en verdad Ya estaba comprando El argumento de Pero porque ahora Hoy cambió a Sofen Yo Le da la gana Ya Porque el argumento De Paminondas Es en plan Jugó bien Tuvo diversos campeones Carrileó en este tal Y no sé qué El de Tian Bueno estaba en el banquillo Pero que ese no es el O sea Es verdad que no estaba jugando Pero las dos partidas Que jugó Turbo Estompeó Mientras que lo que Estaban comentando Con Sofen O sea Hay varias partidas Que tiene que estar Ángel moviéndose A salvarle el culo Muchas gracias Por ese spray Muchas gracias Muchas gracias Te han cortado Lo siento Es que el dinerito Tira más Que cualquier Por eso compró El premio Fan Plus Phoenix Pues no pasó nada Y está hablando De no sé qué De Meteor Que no hacía nada Que no presionaba Y no sé qué Con Sofen Hacía lo mismo Y cuando presionaba Un poco Meteor Seguía invadiendo Sin presiones Ninguna Sofen O sea Que también Sí, sí Que odio esta suena Leo No se ha quedado claro Tío No pasó nada Yo también Yo también Estoy con Leo O sea En ese sentido Parece que los Que los otros jugadores No juegan O sea No Es que el otro Te ha dejado jugar No hombre Él tiene su plan de partida Y él no ha sabido ejecutarlo Porque tú lo has jugado mejor ¿No? O simplemente se ha gustado Sí El plan de partida O sea Es que mírate Mírate los cinco minutos Primeros de partida De Biubiu Cómo se fidea Tian ahí Y dime que es mérito de Tian Tío O sea Que sí Que Biubiu es como de Shai Pero sin ser de Shai Y solo Intea Es increíble Lo malo que es Cabrón O sea Si Tian Si Tian Es capaz De aprovecharse De aprovecharse De Biubiu Está mal Pero Si Sobfem No es capaz De hacer lo mismo No tiene mérito Y Sobfem también lo ha hecho No tiene mérito Sobfem también se ha aprovechado De Biubiu Por lo que sea Vamos a votar Por favor Porque estáis Dando vueltas Votación Venga va Votación Se acabó Democracia Democracia Yo voto Tian Ya solo por joder Es que me da igual todo Tian Ya Si a ti Si a ti Eh Hostia Es que me duele Eh Llego de Sobfem Venga ¿Cómo? No vendío Venga Se ha vendido a Sobfem este ¿No? Hombre Es alógico Vale Un Sobfem y un Tian Para mí no anda Sobfem Porque ya me la ha metido por el culo Leo Me ha metido por el culo Tian También Venga De momento De momento vamos 2-2 Magnes Sobfem 3-2 para Sobfem Cabra ha votado también Sobfem ¿No? Si Si Vale Manu Yo voto Yo voy por Tian de muerte Vale Llegamos 3-4 para Sobfem ¿Y Lucas? Sobfem Sobfem tiene pues A chuparla tío Nada Nada tío A chuparla Venga ya Todo el mundo callarse Venga A callarse Suerte que hemos traído a Cabra hoy Si no nos sale a un equipo de mierda ¿Eh? Nada Nada Epa Mis respetos ¿Eh? De Shady Tía Puede haber sido el roster Continuamos chicos Con la midlane Parece que aquí también tenemos varias opciones Crying Doing v. Scout Ángel Y Ruggie Madre mía Tenemos 5 posibilidades Nos hemos fumado un porro La verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Madre Digo Iba a decir Rock Háblame Pero es que tú ya has hablado muchísimo Así que mejor cállate Vamos a dejarle a otro Que nos cuente su libro también Porque si no Esto no tiene ningún sentido Madre Scout ¿Por qué? Mira Me he visto 3 partidos esta semana Y uno de ellos es el de DG Porque lo comenté Así que Es que No me preguntes a mí Porque Esta semana No he podido vivir una puta mierda Pongo a Scout Uno Porque me gusta Tengo su camiseta Y dos Porque creo que la Oriana La jugó bastante bien Que sí Que no tenía rival en medio Porque el puto Shang Sinteó De locos Pero No sé Scout siempre juega bien Siempre es candidato al MVP Y Las Orianas que se sacó A mí me gustaron Vale La verdad que Podríamos no haber ni escuchado Lo que ha dicho Madre Porque literalmente Ha dicho lo que diría Cualquier otra semana No lo menosprecies tanto Porque se parece mucho A tu criterio Para meter a DeShay Toma DeShay va volando Esta semana Pero como nunca lo queréis meter Pues yo ya siempre lo intento A ver si DeShay va volando Contra gente Que ve en silla de ruedas Vale Dejad a DeShay Por favor Podemos banearlo Si no hace DeShay No ahora Si lo hace Tía Mira mira Ya no le hace tanta gracia Leo En fin Ay cositas Vamos vamos A ver Ángel Yo voy a Voy a hablar de Ángel Que creo que Está teniendo de nuevo Una progresión de locos Empezaba otra vez Teniendo un inicio De split De puta mierda Y otra vez Ha empezado a sacar el carro Ha habido momentos En los que Su equipo no respondía No respondía ni siquiera A Vinny Sofem Y Ángel si O sea que yo No lo hemos puesto antes En un Dream Team Porque Habrán habido protagonistas De la midlane Más importantes que él O porque habrán tenido También enfrentamientos Por ejemplo Se sacó una partida Contra OMG Que obviamente No lo íbamos a poner ahí De midlane de la semana Porque era OMG Pero creo que en general Está teniendo Una progresión de locos Y esta semana Ha jugado especialmente bien Ha jugado contra Instagram Que le ha metido un 2-0 O sea facilito Y el domingo Otorgó 2-0 Que le metieron al NG O sea que yo A Ángel Lo veo bastante sencillito Tiene que cargar Con el saco de patatas Que Sofem Así que yo lo ponía Solo por joder A los potantes de Sofem Yo la verdad Me parece que Sanin Hay que darle crédito a Sanin Porque viene de Solventar Varias matchballs Importantes Porque al fin y al cabo Querías estar todo Lo arriba que pudieras Pero otro matchball Que estuvo In-game Fue la de EDG Contra Team Owe Team Owe Team Owe Las ha fallado todas Pero EDG Que estaba en posibilidad De asegurarse El segundo puesto Lo jugó Scout super solvente Contra el que En ese momento Creo que estaba en torno En el cuarto puesto Pues ya está Además Team Owe Hoy tiene más dinero Que Jeff Bezos Por perder Contra EDG Y contra Topisport Y Ángel lleva ya Tres semanas Que se merece Llevarse El Dream Team Aquí en la calle de medio Tío Y no se lo queréis dar Porque sois unos putos Trolls que flipas O sea Yo lo quería poner a Sofem Y no lo había puesto al principio Por este tema Que había hablado De que es Ángel El que le está sacando Las castañas del juego 24-7 En las dos últimas semanas Tío O sea Está siendo de los mejores De Sony Durante todo el split Y esta última semana Sobre todo El partido contra Linn Y contra Bilibili Donde se estaban jugando Las plazas de play-offs Definitivamente El pavo tío Aguanta el early Y el mid-game El solo prácticamente O sea Vamos a dejar de decir Que Scouts Se juegan contra Tienda Bilib Que están cobrando dinero Las puertas tío Para mí no nos quieres decir algo Lo digo porque No sé Te veo un poco Un poco alterado Si se va a poner a fofo Mejor que no diga nada Ya Me has dicho a mí Es que no te he escuchado Ahora que te doy la palabra No, no Pues ahora te callas Ala, venga El siguiente Espera, espera No Mi argumento Por Crying Creo que ya lo he dicho Ya lo habéis leído Todos por el chat Unas 22 veces Sobre todo Por la partida De Twisted Fate Contra Rari Atom Me parece que Como es el que le da Todo El que hace funcionar Al equipo Acelerando muchísimo Desde el principio Me parece muy buena A la segunda No es tan brillante Pero esto me parece Que juega muy bien Y el rival Es bastante duro En fofo Pero Ángel La verdad Lo compro también Estaba entre esos dos Y como no me vais A comprar a Crying Me bajo del barco Mira Todos esos argumentos Están muy bien Pero no sé Que lo he dicho antes Por el chat Hay que poner a Ángel Para no repetir Mis linders Fin de la historia Pero Crying tampoco es repe ¿Qué verdad? ¿Craying no es repe? No, Crying ha estado ¿No? No, no ha estado Ha estado muchas veces ahí Ha estado muy bueno ¿Cómo no ha estado Crying? Bueno Me da igual Siempre lo intentaban meter Igual que no estaba de Shai Esos iguales tú y yo Marne Los dos Los dos igual de mierda Y intentar meter Como se pueda Lo que nosotros nos interesa Ya, pero Crying Crying ha hecho méritos Para entrar en el Claro Ah, vale Vale, vale Esa es la diferencia Vale, vale Ahora se lo entiendo Vale, vale Me da igual, eh Vamos a meter a Ángel Porque sinceramente Va a tener muchos más Muchos más votos O sea, creo que está bastante claro Si nadie tiene Un argumento De esos que Epaminonda Se saca aquí La biblia Y entonces todo el mundo Se cambia de bando Pues entonces Creo que podríamos votar a Ángel Y ha gastado el manán Mis hechizos Sí, ya El cooldown Está en cooldown Vale Pues yo creo que podemos poner a Ángel Porque vaya Es caos Que también es verdad Que ha jugado bien Pero Ni siquiera tiene los votos Suficientes Así que Vamos con El AD Carry Que la ballgame empieza ya Siempre nos pasa lo mismo En la ballgame Como que nos atragantamos No sabemos muy bien A quién poner Porque No está jugando del todo Decente En la ballgame Que no son Va y Vera Y Jacky Love A lo mejor Pero bueno ¿Me deja Jacky Love? ¿Cómo que Jacky Love? Increíble Otro votito de Sara A ver Va y Vera ha jugado muy bien Y Juan Feng también En otras semanas Sí que AD Carry Será un poco pocho Como la anterior No me refería a esta semana Decía en general Que es complicado Nosotros mismos Lo hemos dicho Que en la ballgame Era difícil Sacar a AD Carry Semanalmente Porque no suelen destacar A veces Si va y ver Yo creo que siempre Hay alguien que ha destacado Me parece mucho más complicada Siempre la midlane A mí no Yo creo que AD Carry Mucho más O sea ¿Cómo se nota que la semana pasada No estuviste chaval? La semana pasada Pero porque fue la semana pasada Que fue una puta mierda Los demás Siempre podrías haber Puesto a gala Que hasta Juan No te jode Ya por eso Pero que digo Yo creo que siempre ha habido Una AD Carry Que ha destacado Durante la semana Y en esta En esta hay dos En esta hay dos Y en esta ha sido Juan Feng Yo sí que lo tengo bastante claro Y ya está Juan Feng ha jugado muy bien Viper ya le hemos dado No uno Sino dos Semanales Vale que es verdad Que es el Murfeo Y además tenía una serie Bastante complicada O sea tenía a Jumen en frente Que al menos Aunque fuera tinda del Jui Pero yo que sé El enfrentamiento Que tenía cara a cara Debería de haber sido Cuanto menos A su nivel Es verdad Has dicho antes Nos estamos atragantando un poco Efectivamente Nos estamos atragantando Con la polla de Juan Feng Porque se la está metiendo A todo el mundo Cada partida que juega O sea Es verdad Vamos a ver 4-0-5 8-1-5 Al palo sea a ti Cuidado 6-0-11 4-0-6 15-1 No sé cuántos Este tío Va volando Esta última semana Por favor Como no vamos a poner a Juan Feng Va bastante volando ¿Dónde está Ivo? Y dicen por el chat Me gustaría saber En su casa Creyendo que está comiendo Un platanito Y el que se está comiendo Es el de Juan Feng Estaba con la pantalla En la top lane Cuando todo su equipo Está en base Seguramente Entonces Creo que Juan Feng Está bastante claro No sé ¿Qué quieres decir de Viper? Venga, di Pero lo que hizo Viper Esta partida Contra W Cosita Es verdad Es verdad Es verdad Yo de Viper O sea Yo he visto todos los partidos Y Viper me ha gustado Muchísimo más Que Que Juan Feng Y no digo que haya jugado mal Pero es que lo de Viper El otro día Es Inhumano ¿Te has dicho que habrá? Que yo voto Viper O sea ¿No tenéis vergüenza o qué? O sea El chat dice Viper Como la maravilla dice Viper Ahora todo el mundo quiere Viper De verdad Es llegar cabra Al Al programa Y se nos jode nuestro Dream Team Tío Míralo Ahora para Ahora para la posición de Carly Que sí que se tiene en cuenta El chat ¿O cómo? Vamos a ver Aquí Este Es casadita A ver Te explico cuál es el criterio O sea Te parece que no te he enterado El En la jungla Se tiene que tener en cuenta Las partidas En concreto Solo las partidas En la midlane Que no se repitan Ese es el criterio Bien El argumento de Chinagamp Y en la bonding Se puede tener en cuenta El chat De vez en cuando Solo si En la bonding Está clarísimo Si no lo sabes Es porque no te has leído el guión Pero se nos explica Todas las normas En En AD Carry Hace mucho que no sale Viper O sea Ya va tocando No me jodas Buen criterio Meterlo también En una de las cosas Que se deben poner Mira Esto es el castigo De Juan Fenn Por no saber Ser un ser humano A ver Es que Es que Sara También Sacas el argumento No vamos a meter A Viper Que ya lo hemos puesto Muchas veces Y Se me quitan las ganas Pero chicos Siendo sinceros El chat vale para desempatar Hay 3 de Viper Más el mío 4 4 de Juan Fenn Y uno del chat 4 con 5 ¿Por qué tenéis tan mal perder? No, no tenemos un mal perder Pero hay que también Darle un poco de crédito A los demás A ver A ver Viper Siempre Viper 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 Vamos a ver Claramente El mejor de la LPL A día de hoy No sé Yo veo mi voto claro Salmure es lo de las aceit... Donde guardas las aceitunas Ahora Con el tepinillo O la polla de calma En este caso Vale para conservar Ya que me hago viejito Pues la tengo que meter ahí Un par de días a la semana Igual que Rasputin Era el que tenía una polla En un museo Vale Bueno pues Vais ver Entonces Después de este pequeño inciso Vamos ya con la posición de support Que nos queda Muy poquito tiempo Aquí hemos tenido Bastantes elvimaos Un zuho de Manuel Porque otra vez Tenía que comerle la polla Luego tenemos A Lucas Poniendo a Lucas Porque el meme del negro Chupándoselo a sí mismo Y luego Si a ti Y Mane Que han puesto a On Vale El lumao ¿no? O sea Hace falta O sea no Con On ya me troleaste La semana pasada Pero el lumao ¿por qué? ¿El lumao ¿por qué? No lo entiendo Porque sí Porque mola tío Porque mola Porque la moda ¿no? Está de moda Está el vimao Está de moda O sea Han ganado A OMG y a LGD Me cago en la puta Nadie Está bajo el nivel Nadie Absolutamente nadie Se a ti los sábados On O sea Literalmente Todos los sábados Todos No no La semana siguiente La que pusisteis a Han La semana siguiente La que pusisteis a Han Ya lo intenté meter Porque el pavo Se está sacando la polla Tío La semana pasada No pude estar Pero esta Pero esta tío Ya no me puedo O sea Para ya De verdad Que es que Va volando tío O sea Muy interesante La semana 7 Yo no sé No sé Hablame de On En esta Porque es que Para mí no ha destacado Para nada No sé quién fue El que hizo el símil Hace poco Contra qué fue Pero Dijiste algo De Del cuento de Pedro Y el lobo Que viene On Que viene On Y ahora cuando viene Realmente Los dos nos sudan Pues Venga Que metan a otro Vamos a poner Vamos a poner De puta madre Con tanques Tú vienes tapado Él Joder A ver Yo creo que Es verdad que On ha jugado bien Coño Pero además Ya tenemos No sé si se puede elegir Pero Luma ¿Por qué? Porque lleva toda la temporada Sin aparecer Y ha aparecido un partido Y ya le tienen que poner Debe ser Sí O sea Sí Literalmente por eso No Porque esta semana Yo he mirado Y No he visto Ningún suporte Destacada mucho En un puto dream team De esta semana En mi puta vida O sea On Dime una partida Que digas Buena de On No la he visto Y de Luma Joder A lo mejor no has visto Ninguna partida ¿Cómo que no? Ese es el problema O sea Me ha parecido Que estaba en un equipo Que iba por delante Y no se cagaba encima Bien A ver Rock Admite por lo menos Que te gusta la Marley La pinga el bimao Aquí hemos Hemos admitido todos Que es nuestro fanboismo Pues tú también Te toca admitir el tuyo No No Porque No es por eso No es por eso Solo tenemos una pregunta Para ti Rock Le pinchaba Por eso te afeitaste A ver En este caso La respuesta Sí Pero os digo O sea Ya os lo he dicho No me ha parecido Que sea una semana De tirar cohetes Por literalmente Cualquier support Que el nivel Está bajo No había mucha competencia Y me ha parecido esto Que en ¿Qué fue? Creo que fue la serie Contra el OMG Se ha sacado bastante De engage A riquiños Y ya está O sea Pero O sea Dime una partida De hoy La última La del Galio No, no Y la de serie Contra Lining Sí, me están fan De un disco suyo Y la serie Contra Lining Que juega La primera partida Con el Alistar Con el counter Contra la rail Que se lo explica Bastante bien Y luego En el matchup inverso Vuelve a jugar Bastante bien Obviamente No es lo mismo Porque es más complicado Pero con el Alistar Tanto en la serie Contra Lining Como contra la de Billy Billy Creo que también lo sacó Haciendo cazadas 24-7 Y haciendo que Juanfeng Se ponga por delante Para que después Carrele Que es lo que tiene que hacer El trabajo del support Bien hecho, tío A ver Si nadie ha dicho Que haya jugado mal Estamos viendo A ver Quien ha jugado mejor Ya bueno Pero es que No play No, no Hay que dar mérito A todo el mundo Y turnarnos Los premios ¿No va así? Sanin Se la jugaba esta semana Se la jugaba esta semana Y JBG Ha jugado contra Dos de los peores Equipos de la liga Por favor Bueno, entonces Ponemos a Dreinter Antes de Suni En el Dream Team Y nos la jugaba No, yo que sé Si queréis votar a On Votadle No, ya os he dicho A mí en verdad Me da un poco igual La verdad No tengo los pezones Muy duros por nadie Ahora mismo A ver, da igual Si el otro día Hace unas cuantas semanas Pusimos al equipo De Topis por entero Da igual Pone a On Está acá el tatuaje ahora Coño Es verdad Vale, es verdad Coño Yo también soy de Suni Venga, pa'lante Pone a On Que tengo tatuado El logo Del equipo ¿Pero votamos o no? O aquí no Aquí va por los Ditaduras Y ahora lo que diga yo Después de que paséis Por el forro De los cojones Todo lo que te digo Toda la semana Claro, ¿no? Así es Así es Así es ¿No te has leído No te has leído Las normas, Sara? No, no me he leído El guión Está bien claras Haced lo que queráis Yo es que no pienso Deciros nada, chaval ¿Ha dicho el chat? ¿Ha habido votación de chat? Han dicho a On, sí Ah, pues ya está ¿Esto es verdad O te lo acabas de inventar? Te lo acabo de inventar Porque parece que Si no, los niños No pueden hacerla Supone On Es que es muy feo Que alguien que se llama Epamin Ondas No ponga Aon, tío De verdad No, tío Pa' que digáis Que luego Luego voto por favoritismo Vale, chaval En verdad Si te fijas El nombre es No Ondas O sea, no Ondas No, no Es muy feo, tío El chiste Me parece que Así me ha volado Uy, ¿eh? Uy, uy, uy Aquí está Está un poco El chaval Indeciso, ¿eh? 22-22 ¿Qué es esto? Mira ahí ¿Ves a ese antiga Ahí que tiene la mano En el ratoncito? Se está dejando el dedo En darle Hostia, aquí hay duelo Arriba las manos Todo el mundo Arriba las manos Todo el mundo He dicho Aquí nadie Aquí nadie que manipule Las encuestas Eh, hay un fallo Ha tenido un fallo En la encuesta No sale fuego ¿Qué ha pasado? Ha pasado Que Nacho La encuesta Tiene cabeza No, tío De verdad Va interogado Si os habéis fumado 50 borros Y no se pueden hacer encuestas Porque todas Las hacéis con caciquismo Así que Nada On Y ya está Pues ya está Va, va Que votamos Hay mayoría de Lumao Y pones a On Porque sí ¿Cómo que mayoría de Lumao? Si está ganando On El chat 72-58 Va borrachando En nuestra En nuestra A ver No sé Ya está Lumao Bobo Ya está Democracia pero no mucho Así es Solo hacía falta Que yo dijera On Para que Lucas Pusiera el Bimao Ya está No hacía falta Tampoco mucho más Igoreto Igoreto y un bicocho Es mirado Si es que En fin Cosas Igoreto y un bicocho Gente Ya tenemos nuestro Dream Team 369 Sofem Ángel Viper Y TheSuport 1 Y pues esto Ya con esto Es que en verdad Es un poco lamentable Tener aquí a On Con Ángel Y Sofem Es que por eso Yo he dicho que Coño Ya que habían dos Internantes de Suni Pues podríamos poner el Bimao Pero bueno Ya lo que vosotros Que no pongáis Estáis trolleando 38.000 puntos Igual Todo el mundo calladito Todo el mundo calladito Chicos Vamos los últimos 5 minutos A hablar de lo de Nike Que creo que la gente Le tiene bastante Tiene bastante interés A ver Que ha pasado con esto Y ya con esto Cerramos Y mañana En el canal de Gabarita En la última jornada De fase regular Que yo creo que Vamos Estamos Estamos Vamos Drogadísimos Ya con esta última parte De la fase Ojalá que Por lo menos El día de mañana Tengamos una serie guapa Creo que es Rariato en contra de DG Y además La casteo yo con Leo Vamos Voy a ir La buena es la de antes LGDRMG Que casteo yo Creo que con Xatic Otra cosa no Pero divertirnos Nos vamos a divertir Los 30 segundos Que más vas a disfrutar De vuestra vida Por cierto Eso dijo ella Bueno vamos a continuar Por cierto Chicos Vamos con el temita de Nike ¿Os parece bien? Un momento Antes de continuar Por favor Que todo el mundo mire La clasificación Ahora mismo Topics por tercero Muy bien Me llamabais loco Me llamabais loco Joder Que sigan hablando Venga A ver Espera Vamos a mirar La semana pasada ¿No puede pagar de ser fanboys de su equipo? Venga Lo dice Sarita No A ver Si cojo Y hago una predicción De como creo que va a quedar Va a quedar la clasificación Y soy el único que acierta O no Me callo Me decido o no No coño Tengo que decir Y pasarlo Por la cara La predicción De Manu Topics por no va a perder Ninguna partida De aquí a que termine el split Vale Llegar Royal Te pasa la polla por la cara Vale Vale Se acabó Ya habéis terminado de pelear Podemos continuar Gracias Nike Nike Vamos a hablar de Nike ¿Qué opinas de Nike? ¿Has sido buena ropa? Cinco minutitos Cinco minutitos Y por favor Acabamos Yo todo bien Buenas ropas de Nike Un saludo Lucas Ponme en pantalla si puede El tweet Aquí está Muchas gracias La LPL y Nike Rompen sus relaciones contractuales Y finaliza la colaboración De la marca deportiva Con la liga china El logo De la misma Ha sido eliminado De los grafismos De las equipaciones Y los productos descartados De la web oficial No queda Ni rastro De los grafismos Ni del logo de Nike En ninguna parte del stage Ni de las equipaciones De la LPL Y además Bueno Si nos pone Lucas Un poco Por lo menos La primera foto Porque Ya lo habréis visto En las trufas Porque Es que Ahora ya vamos en serio Esto está siendo lamentable O sea Que coño tío De verdad Las guapas Eran las del primer día Que no tenían Ni los colores del equipo Eran Pegatina negra Lamentable Y ala Vale Y ahora Si quieres Lucas Si quieres pues Ponme el siguiente Del hilo Para explicar Bueno Las razones Aunque sea de forma Superflua Al parecer Tenían que ver Con el comunicado Estudio inidense Que lanzaba la marca La propia marca de Nike Y que asumía Que no compraría Algodón de Xinjiang Ni contrataría Empleados uigures Los uigures Son una etnia Que De China Que Si Los uigures De Macedonia Son una etnia De China Que vive en Xinjiang Y que precisamente Pues yo creo que Que son los que Llevan un poco A lo mejor Con Como decirlo Sin que suene raro Las condiciones De contratación Quizás son un poquito Involuntarias Si Son un poco cuestionables Vamos a decirlo así Entonces pues yo creo que Esto ha sido un poquito Lo que ha pasado Ya sabéis que Estados Unidos y China Pues no se llevan muy bien Están teniendo su tal Y al parecer pues A ver pero El tema no es Es de la De lo que ha hecho Nike como empresa No Sí, sí No directamente Claro, claro, claro Pues Estados Unidos Igual que Europa tal Ha metido sanciones Nike Puso el comunicado de No compraremos Nos encargamos De que no haya esclavos En nuestras cadenas De producción tal Seguro Y los de China Que dicen Bueno ahí no existe Nada de eso Independientemente De la posición Que no toma oficialmente El programa de ChinaGap El alegato de Nike Y las empresas estadounidenses Es que los uigures Están esclavizados Y en campos de concentración Y están siendo castrados Y demás Y dicen Mira Ahora que nos han pillado Ya no queremos comprar Este algodón Ese viene siendo El resumen del rollo Bueno Nos retiramos Y el gobierno chino A través de Bueno Múltiples fuentes de comunicación Pues dice Oye Te quieres enriquecer En base a China Y estás contando mentiras Claro Porque lo que dice El gobierno chino Es que todo esto Es mentira Nosotros al final No lo sabemos Aquí desde España Cual de los dos Puede tener razón Pero Los chinos dicen Que nada de eso Que es mentira Y que fuera de la LPL Es el resumen Lo que De todas formas La LPL O sea Oficialmente No se ha anunciado Les echamos tal Como se hizo aquí Con Neom Y tal Pero no pusieron El tweet este De enriquecerse En base a China Después de meter rumores De Xinjiang Jamás O sea Lo tuitearon Muy melodramático Pero esta no fue la LPL No Sí Que igual me lo he perdido yo O sea Lo he visto De muchos fans De medios de comunicación O cosas así Chinos Pero de la LPL O sea Yo la sensación que tenía De lo que ha hecho la LPL Es Estúpido velo De hecho Nunca hemos colaborado Con Nike Claro Siempre estuvimos En guerra Con Europa Occidental No Nike no me suena Yo solo leaning Eso te iba a decir El momento de De leaning De hacer la ropa De la LPL Cuidado No por favor Oye Tienen un logo Tienen su marca de ropa ¿No? Porque no Tienen un logo muy feo Los de leaning Pero o sea No sé si os recordáis Creo que eran Juegos Olímpicos ¿No? De hace unos cuantos años Que leaning hizo la ropa De España Y era esa amarilla Con unas cosas así O sea rojas Con unos No sé si eran tebales O qué mierda Que era súper horrible Pues ese es el estilo De la LPL Las camisetas De los jugadores Chinos de ping pong Las hace Lini Y no es tan mal Así que Esperemos que no se quede Cuidado Está más guapo De lo que creéis Yo os lo recomiendo Yo solo digo Que dos de los presentes Llevan camisetas de Nike Así es Así que Nuestros tertulianos Son un poquito Chaqueteros No sé No sé por qué No lo habéis descubierto antes Solo a uno le pagan Cuidado Hombre Y yo encantado Primero dicen que no van a colaborar Con gente Donde los estén Supuestamente explotando Y aparte Bueno Viva Giants Y viva Nike Viva Aminat Si nos estás escuchando Somos un posible candidato A tu parrilla O lo que sea Sobre todo metiéndole mierda A Nike Estáis los primeros Ahí No, no Oye ¿Qué dices? Cabra maravilla Mira, se destapa Se destapa Yo me destino Para la ocasión Pues si esto es de mercadillo Bro Pero bueno Es que de verdad Que pone Nike Ahí al retulador Sí, sí La cual, eh ¿Cómo que de mercadillo? Por favor Es vintage Yo te respeto Yo te entiendo Tu estilazo Esta gente no lo entiende Porque es una abuela Claro Es que como no habéis visto El logo De la parte de tenis Y la parte un poco más Streetwear Ya Hay que ser Uyid, tío De Nike Efectivamente No creo ni que entiendan Ese concepto Pero bueno No, pero Para cerrar este tema Pregunta seria ¿Es posible que tengamos Camisetas distintas Para Playoffs? No Las camisetas son de Nike Yo creo que no hay tiempo Habrá nuevas A ver Me parecería un poco raro Que ver a Yo que sé Imagínate Viper Levantando la copa De Spring Con una pegatina En la camiseta La verdad A ver Camisetas nuevas En plan La misma Sin el logo Yo creo que es posible Otra cosa es que Nike no se lo deje hacer A ver En Aliexpress Seguro que las encuentras ¿Sabes? Pero es que es eso Es que Creo que los diseños Son de Nike Son diseños de Nike Que venden camisetas así Ya fuera De lo que es la LP Lo que digo De adaptar el diseño Si no haces O sea Aunque ellos Infringieran el copyright De Nike ¿Qué vas a hacer? ¿Los denuncias? ¿Dónde es la jurisprudencia? ¿En el gobierno chino? Al que acabas de llamar Esclavista Lo que es la jurisprudencia Bueno Lo que sea Sara Jesús Lo que es la jurisprudencia Yo cuando tú multiplicas mal No te doy por culo Bueno Un poquito de confusión No Pero en vez de En vez de lo mao Dices el bimao Claro ¿Y qué? Aquí la gente dice Shannin Y yo estoy alzallada Yo te le voy a decir Yo también Estoy alzallada A decirle que no se dice Shannin Pero bueno Yo no sé Pero camisetas mejor O sea Radea tomó una camiseta mejor Yo creo que les da tiempo A hacerlo Yo compro algún cambio Compro algún cambio De camiseta Hombre Es que las de ese año Son todas full trufas A lo mejor para esta segunda parte No dan no Si uno pasa a Mer seguro Vamos O te vuelven a hacer noblos Que también puede ser Y la verdad No te va a ver mal Bueno No lo sabemos Chicos Ya estaremos al tanto El miércoles Si hay novedades Las tenemos aquí Y si no Pues en todo caso El sábado también Mañana El último día La última jornada De la fase regular De esta LPL En el canal De cabrita A twitch.tv Barra cabra maravilla Y ahí estaremos Pues dando Estos tremendos partidazos Donde se decidirá Ya pues como queda El top 10 De la fase regular Y por tanto Pues como se enfrentarán Los equipos En esta primera fase De play Así que Pues muchísimas ganitas Ya de ver esto Acabar Que estamos a la vuelta De la semana que viene Se van a venir Muchas cosas De China Y de cabrita Vamos a hacer Todo lo posible Porque los play Sean maravillosos Fotopíes Fotopíes Por ejemplo Podría ser A lo mejor Un calendario De desnudez Pues también Podría ser Se verá No ¿Cómo? Bueno Yo qué sé Bueno Hay que Fórmula de ganar dinero Porque Nosotros Nosotros oraremos Por ustedes ¿Por qué? Esperate que no He despedido ¿Qué dice? Este ya Ya No veía que Se estaba alargando Esto ¿Por qué creéis Que Magnes y Setic Van a quedar Para ir practicando Las poses Y ver cómo salen En cámara Para los calendarios Tranquilos Si queréis Me saco la zorra Vale Bueno ¿Habéis acabado? ¿Ya podemos acabar? Bueno Arroba Salida Rocky Que soy yo Manecast Aquí A mi derecha O izquierda No sé cómo Lo estaréis viendo Vosotros Arroba Paminonda Arroba Cabra Maravilla Nuestro Senpai Nuestro jefe Supremo De esta Patera Arroba Tato En el ratón Arroba Isaac Barra Baja 17 Arroba Sita Doble Guión Bajo Subraya Yo que sé No sé Arroba V Lungasac Muchas gracias Por estar No se debe Pero siempre Estar con nosotros Aquí dentro Y con tu espíritu Amén Amén Un saludo Un besito Y adiós Y adiós ¡Suscríbete al canal!